Cuando una pequeña desaparecida, fue reportada en una tienda y luego en un denis cercano, los otros clientes no creían lo que veían. ¿Cuál era la posibilidad de que un niño abducido semanas atrás estuviera sentado junto a ellos a plena luz del día? Pero cuando la policía llegó a la escena, rápidamente notaron que el horripilante caso, que no solo sacudió a la ciudad de Cordialín, sino a la nación entera, era más radical de lo que esperaban. Aún peor, el perpetrador era aún más depravado de lo que nadie podría imaginar, y apenas comenzaban sus crímenes. El 16 de mayo de 2005 era un típico día lluvioso en el noroeste pacífico, hasta que una llamada urgente al 911 vino de un residente del condado de Kootney, en Idaho. Él inicialmente llamó para reportar una camioneta blanca desconocida, que estacionó en su propiedad. Él no tenía idea de que sería la chispa que encendiera una investigación, que llevaría a las autoridades al caso más perturbador que hubiesen visto jamás. Mientras el operador reunía información, quien llamó miró dentro del vehículo y vio algunas pertenencias. Luego de eso, el despacho del 911 recibió otra llamada del mismo sujeto, y esta vez fue claro. Ok, ¿tú necesitas hablar con un deputado sobre el vehículo? Sí, sí, sí. Ok, ¿qué está pasando con el vehículo? Bueno, el vehículo... No puedo explicarlo. Usted solo tiene que llamarme rápido. Bueno, ellos necesitan saber lo que está pasando. El vehículo... No hay nada que ver con el vehículo que puedo ver, pero el vehículo pertenece a un hombre que es amigo con las personas que vivan en este maldito aquí, y yo fui a la puerta para pagar a los pequeños 10 dólares por mullar la tierra, y hay agua toda la puerta. No hay nadie que viene a la puerta. Ellos son amigos del hombre que vivía el vehículo, lo encuentro. Ok. Ok, déjame un deputado que te daré una llamada a ese número de 661, ¿ok? Sí, de acuerdo. Bien. Ok. Varios de los detalles en este video son nunca antes escuchados, y provienen de reportes policiales, junto a las escalofriantes fotos de la escena del crimen. Al parecer, quien llamó tenía una casa adyacente a su propiedad, y la rentó a una pareja, Brenda Groeney, de 40 años, y su novio Mark McKenzie, de 37. Ella tenía tres hijos, de un matrimonio previo, que también vivían en esa casa, Slade de 13 años, Dylan de 9 años, y Shasta de 8. Las autoridades se apresuraron en medio de la lluvia a la cabaña Lobo, abriéndose paso en el camino con lodo. Al aproximarse, se detuvieron para dar un vistazo dentro del vehículo familiar estacionado cerca de la residencia. Los oficiales vieron un rifle de caza en el asiento delantero, y lo que parecían ser hoyos de bala en las ventanas traseras. Mientras se acercaba a la casa, vieron varias manchas en la camioneta, así como en charcos naturales cerca al portón. Golpearon la puerta, y no hubo respuesta más que ladridos de perro. Rápidamente, procedieron a la puerta trasera, y se encontraba entreabierta. Inmediatamente, tomaron a uno de los asustados canes bajo custodia, mientras que el otro permaneció asustado adentro. Pronto encontraría la fuente del miedo extremo de los canes. Dentro de la cocina, un oficial hizo un grotesco hallazgo. El cuerpo de una adolescente estaba boca abajo en el suelo, con la cabeza cubierta, y las manos atadas con cinta de ducto. Entonces, entre la cocina y la casa encontraron otra víctima. Una mujer completamente vestida, boca abajo. Tenía sus manos atadas en la espalda con amarres plásticos de gran grosor, muy similar a como los emplean las fuerzas de la ley. También tenía atados los tobillos con cinta de ducto. Horripilantemente, había otro cuerpo boca abajo en la sala, un hombre adulto que vestía solo una pantaloneta, y tenía amarres en sus muñecas y tobillos. Los oficiales confirmaron que los tres habían fallecido. Entonces, al buscar en la casa por otras víctimas, se encontraron varias armas de fuego en la antesala del segundo piso. Y luego de una búsqueda profunda, confirmaron que no había nadie más. Pocos sabían que lo peor aún faltaba por venir. Al investigar, obtuvieron más información. Un oficial reportó que las revisiones de bienestar a la Cabaña Lobo no eran novedad, y que algunos de la familia que allí se quedaban, iban y venían. Incluso, frecuentemente llegaban amigos a quedarse. Entonces, las autoridades pensaron que los dos niños más jóvenes tal vez estaban quedándose en otro lugar. Luego, esa noche, los detectives fueron a la oficina del abogado fiscal para conseguir una orden de registro para la Cabaña Lobo y la camioneta olvidada. Mientras estaban allí, recibieron una llamada inesperada a través de la estación policial. Era un hombre llamado Steve Groeney, el padre de los tres niños viviendo en la residencia con su madre, y estaba desesperado por cualquier información del grotesco incidente. Un oficial fue despachado para ver a Steve, y lo que les dijo condujo al caso a un impactante rumbo. De acuerdo con el preocupado padre, los tres niños debieron estar presentes la noche del crimen. Pero solo una víctima adolescente fue encontrada. Significa que los otros dos niños estaban desaparecidos. Las víctimas confirmadas eran Brenda, Mark y Slate, dejando a Dylan y Shasta de 9 y 8 años sin paradero. Como resultado, los oficiales desplegaron una alerta ámbar. Poco después de la medianoche del día siguiente a encontrar la escena, los detectives volvieron a la Cabaña Lobo y con urgencia buscaron en los bosques cercanos, y aunque esperaban encontrar a los niños con vida, también temían lo peor. Esa misma mañana, cuando la lluvia se calmó, la luz del día expuso lo perturbadora que era la escena en realidad. Los investigadores encontraron más manchas enormes tras la puerta. Al entrar a casa, también se veían manchas secas, incluso con recortes de césped del jardín recién arreglado. También había manchas prominentes en las puertas batientes de la cocina, sugiriendo que alguien con salpicaduras tuvo que atravesarla. La mesa de vidrio en la cocina estaba destrozada, dejando fragmentos de vidrio esparcidos. Además, parecía que no habían espacios con manchas. La policía siguió los rastros carmesís por el pasillo, hacia la habitación donde encontraron una cantidad más grande de manchas en las sábanas. Finalmente, mientras no hubo ningún rastro en la antesala del segundo piso, los detectives hallaron un único amarre plástico, que coincidía con los usados en las víctimas. Era claro que la evidencia contaba una aterradora historia, pero empeoraba a medida que las autoridades revisaban los cuerpos. Se demostró que inicialmente, Slade tenía cinta de ducto cubriendo su boca que se deslizó. Slade también tenía la planta de los pies cubierta de rojo, sugiriendo que en algún punto, durante el ataque, él caminó sobre las manchas. Parece que el joven sufrió varios golpes severos en la cabeza y cuerpo, con alguna clase de elemento contundente. Finalmente, resultando en su muerte, él yacía a los pies de su madre Brenda. Desafortunadamente, debido a las horribles heridas en la cabeza de ella, las autoridades no pudieron reconocer su rostro, sin mencionar las capas de cinta enredando su cabello. Fue solo por sus característicos tatuajes que fue posible confirmar su identidad. Por otra parte, Mark no tenía cinta en su cuerpo, pero de manera similar, mostraba traumas de fuerzas contundentes en su cabeza. Los investigadores también sospecharon que la persona cubierta en rojo lo movió ya que las manchas de sangre del suelo no coincidían con sus heridas. Lo más horroroso fue encontrar el arma homicida. Fue un martillo, dado que cada golpe en las víctimas dejó claras marcas circulares con un patrón de cuadrados cruzados. Mientras tanto, las autoridades continuaron enfocando sus esfuerzos en encontrar a Dylan y Shasta, tratando la situación como una posible abducción por un peligro depredador. La oficina del sheriff del condado de Cotney solicitó asistencia del FBI y otras fuentes para localizar a los niños desaparecidos. Y durante varias semanas después, la nación esperaba ansiosamente mientras buscaban a Dylan y Shasta en tiempo real a través de la televisión nacional. Desesperado por respuestas, su padre Steve incluso contactó ayuda psicológica para la búsqueda. Desafortunadamente, estos esfuerzos fueron futiles. Varias pistas venían de amigos, familia, residentes, pero todas fallaron en dar resultados. Finalmente, el 2 de julio, casi dos tortuosos meses luego del crimen, las autoridades recibieron la llamada que esperaban. Una mujer que trabajaba en un restaurante Dennis en Cordial Inn, Idaho, creyó reconocer a Shasta de los volantes y alertó a las autoridades. Ella reportó que la niña estaba con un nombre desconocido y describió su apariencia física. La operadora no perdió tiempo e inmediatamente envió oficiales al restaurante. Entonces llegó otra llamada que enalteció la esperanza de que ella fuese Shasta. Esta persona tenía un fuerte sentido de urgencia. y parecía más confiado de que encontró a la niña desaparecida. Las autoridades llegaron a la escena y el hombre con la niña fue rápidamente identificado como Joseph Edward Duncan III, de 42 años, proveniente de Fargo, Dakota del Norte. Pronto, los detectives descubrieron que él tenía un largo historial criminal. De acuerdo con los reportes, Joseph había cometido crímenes violentos desde sus 15 años. Para cuando tenía 17, fue sentenciado a 20 años de prisión por un crimen contra un niño de 14 años. Consiguió libertad condicional en 1994, luego de 14 años en prisión. Y entonces, en marzo de 2005, recibió cargos por otro crimen contra dos niños. Luego de que un doctor y amigo lo ayudaran pagando la fianza, aparentemente desapareció sin dejar rastro. Hasta ahora. Mientras tanto, las autoridades también averiguaron en el despacho del 911 que Joseph tenía varios vehículos a su nombre. Joseph condujo al restaurante en un Jeep rojo con las placas de Missouri, falsificadas, y al parecer era robado de una empresa de renta de autos de St. Paul, Minnesota. Las noticias pronto alertaron que, en efecto, era Shasta quien estaba con Joseph, y ella tenía una horrorosa e increíble historia que contar. Shasta, según reportan, les dijo a las autoridades acerca de las muertes de la cabaña Lobo, y que Joseph fue el perpetrador. Entonces, fue llevada al hospital por tratamiento. Contactaron a su padre, Steve Groiny, y se apresuró al hospital para estar junto a su hija. Por supuesto, las autoridades inmediatamente tomaron a Joseph en custodia, pero aún había algo importante sin resolver. ¿Dónde estaba el pequeño Dylan? Las autoridades pronto encontraron material de vigilancia de una tienda de conveniencia, en Cordialín, con siniestros hallazgos. Joseph y Shasta parecían viajar solos. Más tarde, el mismo día, un oficial con experiencia en infancia visitó a Shasta, en el hospital donde ella recontó su rigurosa versión. Por favor, ten en cuenta que los siguientes detalles vienen directamente de Shasta, y son increíblemente trastornados. Se aconseja discreción. Shasta recuerda ser despertada abruptamente por su madre en la noche del 16 de mayo, diciendo que había un intruso en la casa. Entonces, fue a la sala donde se le ordenó a toda la familia que se recostara en el suelo. Fueron atados y hechos rehenes con armas de fuego. Ella identificó al intruso como Joseph Duncan, un hombre que ella afirma que nunca había visto antes. Luego de algunos momentos de silencio aterrador, Joseph puso su mano sobre la cabeza de Shasta, suavemente mientras la levantó y cargó por la puerta trasera. Fue dejada en el jardín, con la advertencia de que si se movía sería lastimada, o moriría si no estaba callada. También dijo que Dylan fue traído a su lado poco tiempo después. Entonces, Joseph volvió adentro y las cosas tomaron un rumbo mortal. Shasta dijo al detective que escuchó a Mark gritar, ¡Auch!, luego de que Joseph entró a casa. Entonces, sin saber lo que había pasado con su familia, dijo que Slade salió de la casa actuando muy extraño. Y luego, lo siguiente que recuerda es a Dylan siendo llevado a la camioneta. Luego fueron a una propiedad cercana, y cambiaron al jeep rojo robado. Shasta continuó, le dijo al detective que Joseph condujo al desierto de Montana, donde acamparon en varios lugares. Ella afirmó que Joseph la cacheteó muy fuerte, y que encadenaría a Dylan a un árbol si dejaba el campamento. Ella también remarcó que él colocaba pastillas pequeñas en su agua, pero ella no sabía lo que era. Además, la pequeña describió cómo Joseph los forzó a escribir cartas a su padre, mientras eran cautivos. Una carta de Shasta indicaba que Joseph les dio esperanza de volver a salvo. Escribió, puede que los veamos de nuevo. En su carta, Dylan escribió, aún estamos vivos. Estamos bien. Sabemos lo que le pasó a mamá. Una ocasión, Shasta dijo que Joseph la dejó encadenada a un árbol mientras se llevó a Dylan a jugar un largo tiempo. Al volver, Dylan estaba bastante lastimado. Eventualmente, Shasta supo que fueron a una cabaña abandonada, donde Joseph lo torturó por horas. Joseph, de hecho, le mostró a Shasta una grabación de su hermano atado de manos, siendo asaltado y colgado con un nudo en el cuello, en una viga de la cabaña. En el video, Joseph grita, el diablo está aquí, muchacho. El diablo en persona. Le gusta ver a los niños sufrir y llorar. En la grabación, Dylan colapsó, y Joseph lo recuperó con CPR. Luego, prometía llevarlo al hospital. En un punto, también cantaba un rezo al Señor, usando una voz espeluznante y aguda. Dijo, «Hágase tu voluntad». Se interrumpió a sí mismo y gritó, «¿Puede ser esta tu voluntad? ¿Colocaste a la gente del mundo para esto? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puedes dejarme? Dios, ¿Quién eres? Muéstrate». Trágicamente, lo siguiente que Shasta admitió removió cualquier esperanza de que Dylan tuviera vida. Le contó al detective de otro incidente en que Joseph, presuntamente, buscaba una cerveza en un contenedor y disparó una escopeta allí adentro. Finalmente, impactando al joven Dylan. No declaró si fue accidental o no, pero Joseph aparentemente quemó el cuerpo del joven en una de las fogatas de acampar. Entonces, tomó a Shasta y fueron de vuelta a Kurdaline, mientras conducían por el poblado. Joseph decidió que harían una parada en un Dennis, y fue entonces que inundaron las llamadas al 911. Antes de finalizar la entrevista, Shasta explicó al detective con detalles gráficos lo que Joseph le dijo, la fatídica noche en la cabaña Lobo, y cómo él acabó con su familia entera. Ella también reiteró que era un completo extraño, desconocido para toda la familia. Pero cuando los detectives pensaban que finalizaba la pesadilla, Shasta dijo algo que impactó por completo al detective. Ella informó que Joseph afirmó que cometió otros asesinatos violentos en el pasado. Y sin más, terminó la entrevista, y las autoridades inmediatamente ejecutaron una orden de búsqueda en el jeep robado. También prepararon la búsqueda de la escena criminal en Montana. Análisis Forense Encontró evidencia exterior que sugería que condujo por caminos llenos de polvo. Luego, adentro notaron objetos extremadamente normales, como folletos de turismo, GPS, equipo de campamento y una laptop. Sin embargo, poco después encontraron cosas más siniestras, como cintas de ducto, sogas y equipos de video. También encontraron una escopeta recortada, con cinta en la muñeca, una sierra y bolsas de amarres plásticos que coincidían con el crimen. Las autoridades enviaron el material digital allí hacia el FBI, quienes lograron cerrar el área de búsqueda en Montana. El 3 de julio, solo un día luego del rescate de Shasta, las autoridades localizaron una cabaña en el área de Montana, que era similar a los videos. Pero a pesar de la exhaustiva búsqueda, los restos de Dylan no se encontraban. Mientras tanto, forenses del FBI continuaron escarbando evidencia en los dispositivos de Joseph, incluso los atroces videos en que Dylan fue lastimado. Con la desesperación pensaron en llevar a Shasta como apoyo, pero recibieron una llamada que lo cambió todo. El personal del FBI buscaba en el Monte Regis. Las autoridades de Montana alertaron de vuelta a Idaho, con restos humanos que se sospechaba eran de Dylan, y coincidía con lo dicho por Shasta. Ese mismo día Joseph solicitó hablar con el capellán de la cárcel, diciéndole que quería hablar del perdón, porque asesinó a tres personas en una casa. Cuatro días después se sentó por el tan esperado interrogatorio con los detectives del condado de Kutney por el caso de la cabaña Lobo. Las autoridades descubrieron que Joseph tenía un diario encriptado en internet llamado La Quinta Uña, que comenzó en 2004. Décadas después fue analizado, mostrando el estado mental tan retorcido de Joseph. Jett escribió poco antes del ataque en la cabaña, una publicación del 11 de mayo de 2005. Dice, para ser más específico, estoy solo, asustado y confundido. Mi respuesta es apuntarle a la fuente que percibí de mi miseria, la sociedad. Intento golpear a la sociedad tanto como pueda, y entonces morir. Y por el yo feliz, Jett, bueno, él solo fue un sueño. El hombre del saco estaba vivo y feliz mucho antes del yo feliz. Y aún más perturbador, el 17 de febrero de 2005, Joseph escribió, En tanto sigamos atacando los síntomas del virus de la sociedad, los tan llamados predadores, nuestros problemas empeorarán. Algún día, pronto espero, la sociedad sea obligada a despertar y reconocer cómo propaga su propia miseria al negar la verdad de que los criminales también son víctimas. Él amplió en lo que pensaba al escribir 11 días después. Sí, sé bastante acerca del maltrato, de los tres lados, las víctimas, los delincuentes y el sistema. No digo que haya que dejar a los delincuentes hacer de las suyas. No tengo problema con que haya medidas directas para detener a las personas de lastimar a otros. Pero yo creo que es más efectivo tomar medidas directas para detener a las personas de querer lastimar a otros. Debería ofrecerse asesoramiento gratuito a los delincuentes, e incluso admistía a ciertos tipos de crímenes si el delincuente accede a tratamiento, entregándose antes de ser atrapados. Eso sería una manera práctica y efectiva de reducir crímenes dramáticamente. Dudo que ocurra, porque nuestra sociedad ama la emoción que trae un delincuente a nuestras vidas. Aunque los medios y nosotros mismos estemos perdidos y sin nadie a quien apuntar con el dedo. Es importante recordar que solo días luego de escribir esto, Joseph estaba torturando y asaltando a Dylan antes de asesinarlo. Cuando habló con los detectives, él les dijo que solo estaba de paso por la cabaña Lobo y vio a Shasta y Dylan jugar en el jardín con trajes de baño. Ahí decidió estacionarse, inspeccionar la residencia y poner en marcha su malvado plan para llevarse a los niños. Puede que estuviera conduciendo en busca de su siguiente objetivo, mientras estaba preparado con varios objetos en su vehículo para someter a sus víctimas. Además, es probable que fantaseara con un escenario como este muchas veces, y cuando encontró a los niños, vio su oportunidad de actuar. Le pidieron que diera su versión de lo que pasó exactamente el 16 de mayo. Joseph dijo que llegó a la propiedad Cabaña Lobo, en el jeep robado, cerca de las 2 y 3 am, con planes de aproximarse a los residentes por el campo. En este punto, Joseph fue con gran detalle sobre las medidas extra que tomó para asegurarse de no dejar rastro, declarando que conocía de procedimientos y escenas criminales. Él explicó con orgullo cómo intencionalmente llevó zapatos desechables mucho más grandes que su talla para entorpecer la investigación. También presumió que usó guantes para no dejar huellas. Entonces continuó contando que vigiló la Cabaña Lobo con un visor de vista nocturna mientras se movía por el amplio campo que rodeaba la residencia. Él dijo que fue muy cuidadoso de ir en silencio, porque sabía que habían perros dentro de la casa. Sin embargo, mientras tenía problemas para establecer dónde estaba la habitación de los padres, aparentemente sabía dónde dormían exactamente los niños. Los detectives supusieron que tenía esa información por acechar a los chicos. Entonces, una vez se sintió confiado de que no había movimiento, y todos se habían ido a dormir. Joseph se ubicó fuera de la habitación de Shasta y Dylan. Él se paró sobre una silla de jardín, y a través de una ventana, estaba listo para entrar y sacarlos de sus camas. Pero entonces algo ocurrió, llevando esa noche en una dirección mortífera. Uno de los dos perros familiares entró de repente a la habitación, y al parecer sintió que algo andaba mal mientras olfateaba el lugar. Entonces miró directamente hacia arriba y a la ventana, donde Joseph estaba, y comenzó a gruñir. Él de inmediato se bajó de la silla y corrió a la cerca de la propiedad diciéndose, Oh no, me la hicieron. Parece que culpaba a los perros ya que me la hicieron. Es un slang de ser atrapado o visto. Luego dijo que esperó en la cerca por casi una hora, para ver que nadie fuese alertado por el perro. Pero nadie salió a investigar ni notó otro movimiento dentro de la casa. También dijo que en esa espera, seguía buscando excusas para no hacer lo que iba a hacer. También declaró que estuvo muy cerca de abortar todo el plan, buscando cualquier excusa para irse. Pero finalmente decidió que si volvía y encontraba la puerta trasera abierta, terminaría el crimen. Pero si la puerta tenía seguro, dejaría en paz a la familia. Entonces él, según dijo, volvió a la residencia. Y como obra del destino, la puerta estaba abierta ligeramente. Entró a la residencia con la escopeta recortada, con una primera ronda haciendo perdigones para asustar a los perros. Y la segunda, dijo él, era un cartucho destinado al hombre. Para su sorpresa, los perros no parecían notar que abrió la puerta trasera. Pero él dijo que otra vez regresó a la cerca, por casi media hora para armarse de valor. Entonces se equipó con cinta de ducto y amarres plásticos de una mochila, que dejó en el campo. Y sutilmente se acercó por la puerta trasera otra vez, llevando un sombrero y una máscara. Joseph dijo que cuando entró a la casa, encontró a Brenda dormida en el sofá. Y declaró, Me paralicé. No esperaba que alguien estuviera en la sala. Entonces, explicó que se sintió asustado por un breve momento, mientras volvía a la cocina y esperaba, observando si ella se movía. Pero la casa permaneció en quietud. Entonces, él siguió en busca de los dos perros. Y mientras iba por el pasillo, los perros abruptamente se lanzaron sobre él, desde la habitación de Slate. Él describió que apuntó en su dirección, listo para disparar, pero dijo que se escondieron tan pronto vieron el arma. Entonces, se agachó y se escondió diciendo que desde esa posición, veía que Brenda se movía. Aunque ella parecía mirarlo directamente, Joseph dijo que ella no sintió que algo estuviera fuera de lo normal. A medida que apagaban las luces, y volvía a recostarse en el sofá. Joseph reportó que sus ojos parecían fijos en él, pero que no discernía si estaban abiertos o no, y decidió que era momento de ser más drástico. Se acercó a Brenda, y apuntándole con la escopeta, susurró, ¿Dónde está tu esposo? Dijo que Brenda lo miró con una expresión de confusión, y repitió la pregunta con más intensidad. Esta vez, ella contestó que su esposo no estaba en casa. Así que, en cambio, Joseph demandó que lo llevara con el hombre. Entonces, él dijo que Brenda rápidamente se levantó, y subió las escaleras. Le había instruido a ella que despertara a Mark. Ella lo agitó, y dijo, hay un hombre aquí con un arma. Joseph le dijo a los detectives que entonces Mark giró, y cruzaron miradas. Pero por razones desconocidas, el frío criminal se puso emocional en este punto del interrogatorio. Luego de recuperar la compostura, él describió que tomó dos pares de amarres plásticos que tenía entrelazados de manera policial para amarrar a los adultos. Sin embargo, no anticipó el tamaño de Mark, y pronto se dio cuenta que necesitaría usar ambos pares para asegurar sus muñecas. Además, se entorpeció con los amarres arriba de las escaleras, dejando el amarre encontrado después por el analista de criminalística. Joseph dijo que Mark obedeció y permanecía boca abajo en la cama, mientras ordenó a Brenda para apretar los amarres en sus muñecas y tobillos. Ahora con Mark inmovilizado, Joseph preguntó dónde estaban las armas, para que la pareja pensara que ese era el objetivo, en lugar de ir tras los niños. Probablemente dijo esto para prevenir que los padres lucharan de vuelta. La mayoría de las personas no arriesgarían su vida por un robo, pero sí para proteger a sus hijos de ser raptados. La pareja no podía huir dejando a los niños atrás, y también estaban asustados de enfrentar a Joseph, con una clara ventaja de estar armados. Mark logró bajar las escaleras yendo sobre su espalda, y una vez ambos estaban en la sala, Joseph le advirtió que se mantuviera boca abajo mirando al suelo. Entonces le advirtió a Brenda que despertara a los niños y los trajera. Joseph recuerda que escuchó a Slade exclamar, ¿por qué?, mientras su madre le advertía del peligro. Con Slade fuera de la habitación, Brenda fue a la habitación de Sasha y Dylan, y los guió de vuelta a la sala, donde Joseph amarró sus muñecas con cinta de ducto y amarres plásticos. Joseph dijo que cuando aseguró a la familia entera, me quedé por un momento y supervisé mi trabajo. Pensaba cuán fácil fue. Los siguientes eventos se alinean precisamente con lo que Sasha le contó a los investigadores, de Joseph cargando a Dylan afuera y dejándolo en el césped. Luego de sacar a los niños, Joseph volvió a su mochila en la cerca y tomó un martillo antes de entrar a la casa. Una vez allí, quitó la cinta de ducto de los tobillos de Slade y lo guió a un lugar fuera de vista. Sin aviso, violentamente golpeó a Slade en la nuca. Inmediatamente cayó de rodillas, y al golpearlo de nuevo cayó por completo el joven de 13 años. Asumiendo que no tenía vida, Joseph volvió a la casa y le dijo a Brenda que se levantara. Pero como estaba atada de tobillos, Joseph tuvo que ayudarla. Una vez lo logró, Joseph dijo que intentó usar la garra del martillo para poder cortar la cinta en sus tobillos y así dejarla caminar. Pero en su lugar, Brenda cayó de cara al suelo cuando él sacó el arma. Joseph afirma que Brenda estaba claramente herida por la caída, así que decidió terminar con su dolor. En este punto de la entrevista, él habló brevemente acerca de su empatía diciendo, Lo que hice después fue un acto de compasión. Entonces, él describió que golpeó a Brenda dos o tres veces más, luego de que él estaba satisfecho de que ella no tuviera vida. Fue hacia Mark, quien aún procesaba lo que pasaba, y lo golpeó dos o tres veces en la cabeza. Joseph dice que Mark gritó, Ouch, antes de quedarse quieto, justo como Sasha les dijo a los detectives. Entonces, él salió y notó que Dylan y Sasha rechazaron sus órdenes de permanecer acostados. Y le hablaban a Slate, quien sorprendentemente estaba vivo y moviéndose a las afueras de la casa, presuntamente intentando huir por ayuda. Joseph pidió a los dos chicos que se quedaran quietos mientras perseguía a Slate, que por un momento pensó que había huido. Desafortunadamente, Joseph lo atrapó frente a la casa. Joseph fríamente lo golpeó de nuevo en la cabeza, cuello y hombros, hasta que finalmente cayó al suelo. Antes de dejar la casa, él volvió adentro para revisar a Brenda y Mark. Dijo que ambos roncaban o balbuceaban, así que los golpeó con el martillo. Describe que no quería ver mientras golpeaba a Brenda, así que colocó una sábana sobre ella mientras la golpeaba. Esto es inusual, ya que la mayoría de perpetradores solo cubren a las víctimas que conocen bien. Es posible que Joseph tuviera dificultad en agredir mujeres, más que a los hombres. Además de esto, dejó a Shasta con vida. No sabemos si planeaba eventualmente quitarle la vida, pero no agredió a Shasta en el instante como lo hizo con Dylan. Joseph insiste que mientras sabía que la ley catalogaría lo que hizo como asesinato de ira, él no actuaba por eso. En su lugar, ofrece la demente explicación de que saca a sus víctimas de la miseria. En todo caso, dijo que dejó la residencia con los dos niños en la camioneta de Mark y Brenda. Condujo muy cerca a la propiedad vecina para trasladarse al jeep robado, abandonando la camioneta. Luego ese día, al encontrar la camioneta desconocida en su terreno, el propietario del lugar hizo la llamada al 911 que escuchamos antes. Basados en la descripción de Joseph, los investigadores aún se preguntaban cómo se distribuyeron las manchas por el resto de la casa, si los asesinatos ocurrieron en una sola habitación. Así que le preguntaron a Joseph, y su respuesta congeló sus vértebras. Mientras conducía de salida, notó que Slade se levantaba otra vez en el jardín delantero. Él dijo que optó por no detenerse porque amanecía. Sabía que Slade sucumbiría a sus heridas, dado que su cuerpo fue encontrado adentro. Las autoridades especulan que logró entrar de nuevo a casa, dejando las manchas como evidencia, antes de colapsar junto a su madre. También se cree que dejó gotas sobre el cuerpo de Mark. Joseph admitió que limpió el martillo en el lavaplatos antes de irse. Las autoridades estaban desesperadas por localizar el arma homicida. Sin embargo, los abogados le prohibieron revelar la ubicación del martillo. El interrogatorio terminó, y aunque había alivio de tener una confesión completa de la cabaña lobo, aún habían preguntas sin resolver. Entre ellas, por qué la camioneta de Mark y Brenda estaba agujereada. Mientras esperaba juicio federal en prisión, otra revelación surgió, en forma de videos perturbadores de las páginas sociales de Joseph, con horrores que nadie imaginaría. Los investigadores recibieron un documento llamado Autobiografía de Ed Duncan, por un arrendador oficial de Joseph, que dijo que fue dejado en Fargo. El escalofriante documento parecía escrito durante su encarcelamiento adolescente, detallando su juventud y otros eventos de vida con fuertes trasfondos psicológicos, aludiendo a sus deseos desviados. Un diario con 101 páginas escritas por Joseph, durante su aprisionamiento en los ochentas, que mostró más de su oscuridad. Cerca de ese tiempo desarrolló un alter ego, que llamó Jay-Z Jet, y que publicaría fotos de sí mismo en línea, vistiéndose en lencería y drag para audiencias masculinas. Luego de servir 14 años en prisión, fue puesto en libertad condicional en 1994. Gastó algunas semanas adicionales en la cárcel, en 1996, por cargos con alucinógenos, pero rápidamente obtuvo libertad condicional de nuevo. Fue durante este tiempo que cruzó caminos con Anthony Martínez de 10 años. El 4 de abril de 1997, Anthony jugaba con sus amigos y hermano menor en Beaumont, California, cuando fue raptado con arma punzante. Incontables agencias de la ley se unieron en busca del niño, y trágicamente, el 19 de abril, un guardaboz que se encontró su cuerpo a casi una hora, de su última ubicación conocida. El cuerpo mostraba claras señales de asalto violento, y similar a las víctimas de la cabaña Lobo, fue atado con cinta de ducto, a pesar de obtener huellas dactilares parcialmente en la cinta, y tener un borrador del sospechoso. El caso se enfrió, y no fue hasta el arresto de la cabaña Lobo que las autoridades conectaron a Joseph con el caso. El 12 de julio, Joseph fue formalmente acusado con tres cargos de homicidio en primer grado, y tres cargos de rapto en primer grado. Él confesó el asesinato de Anthony el 19 de julio, solo pocas semanas después del rescate de Shasta, pero no fue el único caso inconcluso al que estaba atado. También confesó el asesinato de dos niñas en Seattle, en julio de 1996, declarando que las golpeó, y basado en los detalles que dio, ella se encontraba cerca de las residencias que tenía en ese momento. Las autoridades creyeron que se referían a Carmen Cubayas, de 9 años, y Samijo White. El par desapareció luego de dejar un estacionamiento de un motel, y se encontraron sus esqueléticos restos casi 17 meses después de un tobogán lodoso en Washington. Con tan poca evidencia en ese tiempo, el caso se enfrió rápidamente. Los investigadores eran escépticos, y especulaban que la confesión de Joseph podría ser como la de otros asesinos seriales, que reclamaban créditos por crímenes ajenos. En todo caso, el 16 de octubre de 2006, Joseph se declaró culpable de asesinato y rapto ante el juez, y fue inmediatamente condenado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente, el 27 de agosto de 2008, un gran jurado federal recomendó pena de muerte a Joseph. Entonces, en noviembre del año siguiente, recibió tres cadenas perpetuas adicionales. También recibió cargos por el asesinato de Anthony Martínez de 10 años, y sentenciado a dos cadenas perpetuas adicionales el 5 de abril del 2011, luego de declararse culpable. Es notable que Joseph vestía un chaleco antibalas durante su audiencia. Es algo que se hace cuando un prisionero necesita ser transportado fuera de la corte, y tiene riesgo de recibir un disparo. Mientras Joseph confesó los asesinatos de las dos jóvenes, Sam hijo y Carmen, nunca recibió cargos por ello. Tal vez debido a evidencia insuficiente. La pesadilla finalmente acabó el 28 de marzo del 2021. Joseph falleció en prisión debido a un tumor cerebral terminal.